Música 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 Ay que le parece samura De la cana bailando sola Me gusta pa' mi Ay ay, ella sabe que es abuela De todas amanecándola Como baila Ay acerco Y le quiero conmigo Con amor traigo sin pelo Solo te entras yo Dirige Si Voy a contestar tu familia Te mamalea Y vas a ser mía Y me dijo Que estoy muy loco Pero le gusta Que ni conmigo Y acerco Y acerco Y te amica Y ahora con este viejo No te no me mató Pero me piensan No me piratas Tapapau Tapapu Uh, tapapu 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 Mi culpa ni se la creo que al pasar cuyo Quiero vos, juro por la cera tan perfecta Con sentores, con mamá de edad Susucu, es eso que sí que me enamoraron A ella le gusta y a mí me gusta A ella le gusta y a mí me gusta